¡Bienvenido! 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 Gloria al Señor y a su nombre Poderoso Dios de gloria Alabado sea el Señor Dios bendiga el templo misionero Amén, gloria a Dios Dios bendiga a cada uno de los hermanos Poderoso Dios Antes de entrar con el estudio, gloria a Dios Queremos saludar la visita Gloria a Dios Hoy se encuentra Azuleca Ríos Aleluya, el templo misionero lo dice Bienvenida a la casa del Señor Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Aleluya, que bueno es el Señor Bendito sea el Señor si no tiene una iglesia Donde congregarse Acá del templo misionero Un lugar donde venir a buscar Y glorificar el nombre de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Que bueno es el Señor, aleluya Bueno hermano, vamos a ponernos de pie, vamos a entrar rápido Gloria a Dios con el estudio En esta linda noche A los niños, gloria a Dios Juntamente con los jóvenes Pasen gloria a Dios A su clase Alaba Que lindo es el Señor Aleluya Hoy comenzaremos el estudio De que le había hablado a la iglesia Aleluya, que estábamos preparando Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Vamos a buscar Levíticos Capítulo 19 Bendito sea el nombre del Señor Levíticos Capítulo 19 Bendecimos el nombre Del Señor Aleluya Levíticos Capítulo 19 Versículo 16 Gloria al Señor Creo que este estudio Va a tener tres partes Gloria a Dios Que quiere decir que Aleluya Hoy solamente vamos a tocar la primera parte Bendito sea el nombre del Señor Que bueno es el Señor Aleluya Levíticos Capítulo 19 Versículo 16 Aleluya ¿Verdad? Vamos a utilizar Ese texto como base bíblica Para comenzar ¿Verdad? El estudio En esta linda noche Gloria a Dios Aleluya Poderoso Dios Espera que los hermanos lo busquen Gloria a Dios Que todos lo tengan Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Gloria a Dios Ya todo lo tiene ¿Verdad? Amén Bendito Dios De gloria Aleluya A la gloria del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén No andarás chismeando Entre tu pueblo No atentarás contra la vida de tu prójimo Yo Jehová Repetimos No andarás chismeando Entre tu pueblo No atentarás contra la vida de tu prójimo Yo Jehová Vamos ahora Padre En el nombre de Jesucristo Tu Hijo Amado Estamos ante tu presencia Señor Pidiéndote una vez más Dios de gloria Que tú te glorifiques Señor Como tú sabes hacerlo Señor Te pedimos Dios de gloria Que tu Espíritu Santo Tome el control Del comienzo de este estudio Bíblico En esta linda noche Señor Amado Y que sea tu palabra Hablando nuestra vida Que sea tu palabra Redargulléndonos Que sea tu palabra Señor Aleluya Como martillo Que quebranta la piedra Dios de gloria Y de poder Señor Te pido en esta hora Señor Amado Que sea tu Espíritu Santo Tomando el control Señor Amado Reprendemos Toda la distracción Señor En esta noche Y te pedimos Dios de gloria Señor Que tu Espíritu Santo Penetre En nuestros corazones Señor Y que sea tu hablando En nuestras vidas Señor Amado En el nombre poderoso De Jesús Y el templo misionero Dice Aleluya Puedes sentarse Gloria a Dios Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Que bueno es el Señor Bendecimos el nombre Del Señor Aleluya Poderoso Dios El tema de este estudio Que vamos a comenzar ¿Verdad? En esta linda noche Gloria al Señor Se llama Asesino silencioso Oiga bien Asesinos silenciosos Murmuración Chisme Y difamación Aleluya Poderoso Dios de gloria Oiga bien Asesinos Silenciosos Paradójico ¿Verdad? Murmuración Chisme Y difamación Gloria Al nombre Del Señor ¿Por qué? Le puse por tema Asesino silencioso Porque realmente Viendo La problemática De la iglesia en general Creo fielmente Que esto ha sido Uno De los problemas Más grandes Que la iglesia En general Oiga bien Universal Aleluya De diferentes países Está atravesando Gloria a Dios Uno de ellos Es la murmuración Otro es el chisme Y otro es La difamación Aleluya Poderoso Dios Y yo le he puesto Que estos tres Son asesinos silenciosos ¿Por qué asesinos silenciosos? Aleluya Aunque es paradójico Porque ciertamente Aleluya El que murmura Hace mucho ruido Pero realmente Gloria a Dios Estos son asesinos Que matan Aleluya El mover del Espíritu Santo Que matan Gloria a Dios Aleluya Nuestra relación Y nuestra conexión Muchas veces A la oradora Aleluya A veces Gloria a Dios Hay gente que han experimentado Que tienen carga Gloria a Dios Me dice el pastor Tal vez No puedo conectarme En la oración Cuando me tiro de rodillas Mi mente se ve en el limbo No siento a veces La presencia de Dios No siento que Dios Me habla Como me hablaba antes Gloria a Dios Pues con este estudio Gloria a Dios Nuestra intención Aleluya ¿Sabe cuál es? Que usted Se evalúe Se autoevalúe Al igual que yo Como pastor Gloria a Dios Y si estamos practicando eso Le digamos no Ya Gloria al nombre Del Señor Aleluya Si nosotros Seguimos Las normas establecidas En la palabra de Dios Vamos a ser gente Bien bendecida Por Dios Y hay bendiciones Que Dios Las tiene Ciertamente Para cada uno De nosotros Pero a veces Por causa De estos asesinos Silenciosos Que a veces Los ignoramos En nuestra vida Gloria a Dios Y Dios Los ve como pecados ¿Sabe? Gloria a Dios Aleluya Porque ciertamente La murmuración Es un pecado El chisme El chisme es un pecado Y la difamación Es un pecado Poderoso Dios De gloria Y tenemos que cuidarnos Aleluya La isla dice Que hablemos Verdad cada cual Con nuestro prójimo ¿Verdad que sí? Pero hay verdades Que no se pueden decir Alaba Hay verdades Que tienen que ser Dirigidas por Dios Porque una verdad Aunque sea verdad Si no está dirigida Por Dios Puede destruir ¿Cuántos dicen amén? O sea Que todo lo que vemos Que está mal Nosotros no lo podemos denunciar Muchas veces Hoy yo veía unas cosas Gloria a Dios Aleluya Poderoso Dios Y yo decía Guau Gloria a Dios Pero realmente Hay cosas hermano Que hay que dejárselas a Dios Hay que dejárselas a Dios hermano No vaya a ser Que nos metamos nosotros En problemas O en camisa Don Cebara ¿Cuántos dicen amén? Amén Esto es una introducción A este estudio Gloria al nombre Del Señor Quisiera verdad Que usted guarde esos textos Que los apunte Si tiene la oportunidad O los marque en su Biblia Gloria a Dios Aleluya Poderoso Dios Y comenzamos Gloria a Dios El estudio bíblico Asesino silencioso Murmuración Chisme y difamación En Levítico Capítulo 19 Versículo 16 Vemos Gloria a Dios Que este capítulo Exactamente El capítulo 19 En el libro de Levítico Nos habla De leyes ¿De qué? De santidad Y de justicia Amén Eso es O sea Gloria a Dios Que cuando nosotros Practicamos el chisme No estamos de acuerdo A las leyes de santidad Y no estamos de acuerdo A la justicia de Dios Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Y es un mandato Que el Señor le dio Aleluya A la nación de Israel En el versículo 16 Dice claramente No andará chismeando Alaba ¿Está bien? Entre tu pueblo No atentarás Contra la vida De tu prójimo ¿Y cómo cierra Ese texto? Yo No dice yo Moisés Alaba No está hablando Jehová herman Gloria al nombre Del Señor Aleluya A través ¿Verdad? De la boca De su siervo A través de Moisés Gloria al nombre Del Señor Pero ciertamente Estos mandatos Se los dio Dios A este hombre Poderoso Dios Son leyes De santidad Iglesia Aleluya Mi alma Dora Dios Son leyes De justicia Gloria al nombre Del Señor La Biblia dice Que los injustos No heredarán El reino De los siervos O sea que El chisme Es una injusticia Aleluya Y si yo le pregunto A usted Alaba En algún momento Usted ha dado un chisme Gloria a Dios Yo creo que todos Deberíamos levantar La mano Gloria a Dios Aleluya Yo creo que yo Le levantaría Con las dos manos Alaba Y muchas veces Cuando hemos sido Participantes Del chisme Gloria al nombre Del Señor Sentimos Que hay una voz Interior Que nos habla Y nos deja saber Que lo estamos Haciendo mal hermano Gloria Al nombre del Señor Yo no sé Cuánto de ustedes Ha pasado Que están en una mesa La famosa mesa Cuando se está comiendo Y a veces Gloria a Dios Aleluya Cuando entramos En el calor De la comida Alaba Porque no puedo decir En el calor del vino Porque ya nosotros No bebemos vino Alaba Y bebemos ron Y cerveza Comenzamos a bebernos El café prieto O el café con leche Alaba Gloria a Dios Aleluya Diferentes clases De café Otros bebemos refrescos Jugos O agua Gloria a Dios Comenzamos a hablar Temas Oiga bien Gloria a Dios Que a Dios Le desagrada Comenzamos a hablar Del pastor tal Comenzamos a hablar Del evangelista tal Aleluya Y aquel Y el otro Hermano Y cuando viene a ver Nuestra conversación No se vuelve Una conversación Edificante Alaba Entonces un hermano Trae un tema El otro Trae otro tema Y el Espíritu Santo Se contrinta Alaba Oh mi alma Adora Dios Y comenzamos A benbetiar Alaba Y comenzamos A murmurar Alabado sea El nombre de Jesús Y comenzamos A chismear Entre el pueblo De Dios Aleluya Ciertamente Hay pecado Dentro del pueblo De Dios Ciertamente Hay cosas Que a Dios No le agradan Mi alma Adora El que vive Para siempre Pero realmente Nosotros Gloria a Dios En nuestras conversaciones Tenemos que traer Temas Que edifiquen Aleluya Por eso es que a veces Vemos que los hijos De nosotros Aleluya Se apartan De los caminos Porque dicen Papi va a la iglesia Alaba a Dios Aleluya Predica santidad Pero cuando llega a casa Pelato el mundo En casa se pasa hablando Del pastor En casa se pasa hablando Entonces después me invita A una campaña Aleluya Donde Aleluya Él asiste a la iglesia Del pastor Que se pasa pelando Y el hijo dice Pero es que es algo Paradójico Papi quiere que yo vaya A la iglesia Donde él se pasa Murmurando y Repetiendo del pastor Y por eso Es que muchos De nuestros hijos Están en el mundo Ciertamente hay otros Que están por sinvergüenza Y otros que están Por cabezones Y otros porque No quieren buscar a Dios Eso lo entendemos Gloria al nombre Del señor Aleluya Pero nosotros Tenemos que dar testimonio Bendito sea En nombre del señor Aleluya Cuando dicen amén Y es un mandato Que el señor Le dio a la nación De Israel Le dijo claramente Que no andaran Chismeando Entre el pueblo Alaba O sea que Dios No le gusta eso Y mira como Como él lo expresa No atentarás Contra la vida De tu prójimo Y adoramos a Dios Hay un mandamiento Que dice Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y cuando nosotros Andamos chismeando No estamos amando El prójimo hermano Aleluya Gloria a Dios A veces nos cuidamos Gloria a Dios Que ya nos robamos Ya nos adulteramos Ya nos bebemos Ya nos metemos droga Gloria a Dios Pero a veces Gloria a Dios Pecamos con la lengua Cuando dicen amén Aleluya Pecamos con la lengua Pecamos hermano Pecamos Alábalos Gloria a Dios Y Dios quiere Gloria a Dios Que nosotros tal vez Experimentemos otro nivel De gloria Y a veces Dios Nos quiere entregar Tantas cosas Y a veces nosotros Queremos hacer Tantas cosas Para Dios Pero a veces Estamos a veces Estancados espiritualmente Porque le damos Rienda suelta A la lengua Aleluya Cuando la Biblia Dice en Santiago Que es un veneno Mortal Aleluya Que la lengua Que la lengua Es inflamada Por el infierno Aleluya Que la lengua Daña las ruedas De la creación Y cual es la rueda De creación Nosotros los seres humanos Cuantos se atreven A sí mismos hermanos Y por eso Esto no lo dice Yo llevo días trabajando Esto no fue Hace una semana Mi esposa sabe Que llevo Más de tres semanas En esto Llevo tres semanas Apuntando Apuntando Esto es larguísimo Gloria al nombre Del Señor Aleluya Y estudiando La palabra Y algo que me impactó De Levítico 19 Es que son leyes De santidad Bendito sea el nombre Del Señor Hermano Y no es que nosotros Vamos a cambiar El mensaje No es que nosotros No vamos a atacar El pecado El pecado Hay que atacarlo Porque la paga Del pecado Es muerte Gloria a Dios Pero tenemos Que ser dirigidos Por Dios Tenemos Gloria a Dios Que ser dirigidos Por Dios Hay cosas que a veces Hermano Aún yo mismo Me ha pasado en el Facebook Que siento es criminal Y el Espíritu Santo Gloria a Dios Me redalguye Y me dice No pongas eso Porque a veces Vienen cosas a la mente Y tú dices Guau Que mucho aquello Que lo otro Y de momento Tú quieres poner en el Facebook Y el Espíritu Santo Te redalguye Y si el Espíritu Santo Te redalguye Es porque Él no le está agradando Alábalo Porque Él sabe De lo que tú Vas a hablar Aleluya Y a quien tú Te vas a dirigir Oh mi alma Adora el que vio Para siempre Hermano Acuérdense Que Dios pesa todo Amén Aleluya Alábalo Vamos a ser juzgados Hermano Gloria a Dios De acuerdo a nuestra predicación Pero por qué lo hicimos Si realmente Nosotros amábamos La sala doctrina Si verdaderamente Nuestro deseo Es que el hermano Que está mal Se convierta Pero hay gente Que predica Gloria a Dios Y atacan el pecado Pero su intención Es destruir Su intención Es de maldad Hay predicadores Que tú los escuchas Y tú sabes Que hay envidia Que hay celos Hay contienda Aleluya Gloria a Dios Hay predicadores Que son burladores Hermano Oh mi alma Adora a Dios Y nosotros Tenemos que predicar Bajo la guianza Del Espíritu Aleluya Que cuando abramos Nuestra bota Sea el Espíritu Santo El que esté hablando Aleluya Edificando la iglesia Amonestando la iglesia Y corriéndola Pero que sea El Espíritu De Dios Y hay que cuidarnos De estos asesinos Hermano Son silenciosos Hay que cuidarse Del teléfono Las llamadas telefónicas Eso ya cuando a mí Me preguntan ¿Qué tú crees de fulano? Miren hermano Yo a veces lo pienso Dos veces O trato de enviar el tema Porque hay gente Que de momento Tú hablas con ellos Por teléfono Y está Dios en el asunto Pero de momento Como que el diablo Mete el chisme rápido Oye Te enteraste De lo que hizo fulano Amén Y tú tienes que Tener sabiduría Para volver a llevar El tema que estaban Hablando primero Gloria al nombre Del Señor Aleluya ¿Sabes por qué? Porque si le da rienda Cuando viene a ver Se metió el diablo En la conversación Hay pecado Gloria al nombre Del Señor Aleluya Y es un mandato De parte de Dios Dios no quiere Que la iglesia Ande chismeando Unos a los otros Gloria a Dios Dios quiere que nosotros Nos amemos Aleluya Templo misionero Que nos amemos Unos a otros Hay unos más fuertes Hay unos más débiles Gloria a Dios Aleluya Todos en un momento dado Hemos fallado Gloria a Dios Pero lo que Dios quiere Que nos ayudemos Que nos levantemos Las manos Aleluya Cuando el hermano Esté caído Levántale la mano Estiéndole tu ayuda Alabados A Dios Que lindo Dios Miren En la nota contundente El chisme Miren Es una de las almas Más poderosas Que usa El enemigo Para destruir Amistades Y adoramos Y adoramos Si yo le pregunto A usted Desde que usted Comenzó el evangelio Cuanta gente De la noche a la mañana Le dejaron de hablar Ahí está Andrés Levantó la mano La hermana Allá atrás En Italia ¿Por qué? Por causa De un chismoso Y adoramos Dios Miren hermano A mí me ha pasado Que yo he seguido Ciertos ministros Y yo Wow Este hombre Me gusta Como predica Y de momento Alguien Rápido lanza un veneno Si Él es bueno Pero esto Esto Y esto Entonces ¿Qué pasa? Y ya tú empiezas A ver a esa persona Mal Ya tú no la ves Como la veía antes Adábalo Porque a mí me dijeron A mano ¿Y qué pasa? Y a mí me dijeron Muchas veces A veces tiene ciertas verdades Pero a veces Detrás de esa verdad Hay una mentira Polaíta Adábalo Con mi alma Adorad Dios Aleluya Tú sabes que nosotros Los ministerios A veces hemos sufrido eso Yo no he sufrido Que me han cancelado Campaña Gloria a Dios Por alguien Que sembró cizaña Por alguien Que llamó Gloria a Dios Por alguien Que susurró Por alguien Que hizo murmuración Por alguien Que chismeó Aleluya Por alguien Gloria a Dios Que tal vez sacó algo Que pasó hace 10 años Atrás Que ya Dios Lo perdonó ¿Cuántos se atreven A adorar a Dios? Aleluya ¿Y sabes qué? A veces esa gente Cambia contigo De la noche y la mañana ¿Sabes por qué? Porque hay un asesino Silencioso Corno A la balsa Vi a fulano En las fiestas patronales Con Sultana Y es una mentira El pobre hombre Estaba trabajando En un overtay Y la mujer ya está en diable Esperando que él llegue Porque está Supuestamente En unas patronales Estoy hablando De la gente del mundo Aleluya Se formó un revolú El hombre De un cantazo Se empaquetaron Se metió La policía Se llevaron Al hombre preso Por ley 54 Por la de la mujer Por culpa De una chismosa De una embustera Alábalo Gloria a Dios De alguien Que sembró cizaña Aleluya Porque ella está detrás Del marido Alábalo Gloria a Dios Porque ella está detrás De destruirle Ese matrimonio Aleluya Cuántas familias Se han dividido Por causa del chisme Hermano Gloria a Dios Aleluya Y Dios aborrece eso Dios no quiere Chispose La congregación Aleluya Dios quiere Que nosotros Habremos verdad Cada cual Con su prójimo Benditos A su nombre Se destruyen Iglesias ¿Cuántas iglesias Se han dividido? Por causa del chismoso Mi alma Día para Dios Se han trancao Iglesias Que si el pastor Se está robando Los días Que si el pastor Está con la secretaria Que si el pastor Está con la asesorera Que si el pastor Le quiere más a aquel Que quiere a los hermanos Alábalos Gloria a Dios Que si el pastor Tiene asesor de personas Que si el pastor Aleluya Que el líder tal Aleluya Que la hermana Que la pastora Aleluya Hermano Gloria a Dios Chismes Chismes aquí Chismes allá Mire hermanos Cómo es posible Cómo es posible Que en una ciudad Tan pequeña Tú te enteras De las cosas Que ocurren Dentro de una iglesia De los pecados Que ocurren Dentro de otras iglesias ¿Por cómo tú te enteras? Por causa del chismoso Amén Amén Te bendiga Si algo Cómo está en mi historia ¿Supiste? Lo que pasó en la iglesia Tal Que se empaquetó El pastor Con la pastora Y en prelo culto Hermanos Es pecado Tan malo Tuve el pastor Con la pastora Que se empaquetó Pero el que llevó El chisme Esos son Los carteros De Satanás Aleluya Los que llevan Información falsa Muchas veces Como también La llevan Verídicamente Hermanos Pero están Destruyendo La obra De Dios Alábalos Si me atreven Esta noche Oh Gloria El que vive Para siempre Se destruyen Hermanos En la fe Por causa del chisme Ya el hermano No mira El hermano Igual que Lo miraba Antes Aleluya Congregaciones enteras Se han dividido Por un chisme Por un chisme Alabanza Jehová Como cuando Un hermano Le da COVID ¿Qué pasa? Gloria a Dios Que Dios nos ha guardado ¿Verdad que sí? Pero En cuando hay iglesias Que un hermano Le da COVID ¿Qué pasa? Se sigue pegándole A otro ¿Verdad que sí? Y se cerró la iglesia Así es el chisme Es más malo Que el COVID-19 Alabanza Jehová Oh mi alma Hola Dios Aleluya Es un veneno Hermano Gloria a Dios Y Dios no quiere Eso dentro De su pueblo Poderoso Dios Vemos que en el capítulo 19 Mira como expresa Gloria a Dios Diciendo Habló Jehová ¿A quién? A Moisés Diciendo Habla A toda la congregación De los hijos de Israel Y dile Santo seréis Porque Santo soy yo Jehová Vuestro Dios Y por ahí Comenzó con las leyes De santidad y de justicia Y en el número 16 Claramente Habló Del chisme Aleluya Poderoso Dios Aleluya Es algo que hermanos Nosotros tenemos que Desaparecerlo De nuestra boca De nuestra vida Aleluya Yo no tengo problema Con que los hermanos Se reúnan Yo no tengo problema Con que Un ejemplo Volvó a poner a Carlos Y a Elizabeth Que son líderes Que Carlos invita a Elizabeth A su casa A comer Elizabeth a Carlos Yo no tengo problema Yo no tengo problema Con que ustedes Aleluya Invítense Invítenos a nosotros Mañana a mí me invitaron Para una casa No voy a decirle el nombre Pero Hay que cuidarnos Hermanos De estas cosas Porque casi siempre Hermano Gloria a Dios Aleluya Se comienza a hablar De cosas Que no Edifican Poderoso Dios De gloria Y esto Hay que cortarlo De raíz Hermano Esto hay que sacarlo Hermano Bendito sea el Señor Aleluya Por más reuniones Que yo pueda hacer Con una persona Y puedo orientarlo Gloria a Dios Si esto no se arranca Aleluya Va a seguir trayendo Problemas dentro De la iglesia Aleluya Va a seguir trayendo Problemas dentro De nuestros barrios De nuestras calles Gloria a Dios Aleluya Cuanta gente Nos ha matado En el barrio Por un chisme Oh mi alma Adora el que vive Para siempre A mí me van a matar En la perla Diciendo que yo Me había robado Un muerto de droga Cuando yo no me había Robado nada Gloria a Dios Metiéndome droga Pero aquella voz interiores Estando en drogao Hermano Cocaína, heroína Y crack Y hasta marihuana Creo que te digo Cuatro clases de droga En el sistema Aquella voz interior Como yo estaba apartado Me dijo Ricardo sal de aquí Que te van a matar Y yo miraba Para todo el lado Y yo decía No esto Esto es de la nota Que yo tengo Y volví Y me hablaba De mi interior Aleluya Y me sacudí el cuerpo Aleluya Y yo no lo creía Hasta que Quería salir de aquel lugar Y vi que no me querían Dejar salir Y yo dije Wow Es verdad lo que papá Me está hablando Esto es el espíritu de Dios Esto no es el diablo Alábalo Gloria a Dios Cuando salí de la perla Hasta Maychard Me siguieron Me tuve que esconder En Maychard Alábalo Gloria a Dios Aleluya De San Juan Gloria al nombre del Señor Aleluya Oh poderoso Dios de gloria Oh por causa de qué Por alguien que me culpó Por alguien que dio un chisme Que dijo que yo me robé Cuando yo no había robado nada Oh Tú imagina que me hubieran matado Y adoramos Dios Francia se iba a enterar Mira mataron a Ricardito En la perla ¿Cómo? Estábamos peleados En ese tiempo Mi mamá iba a sufrir Tal vez ella iba a sufrir Mis padres iban a sufrir Y todo el mundo en el barrio Iban a decir No Se robó un muerto Estaba metiendo droga Aleluya Y al final iba a ser No Lo culparon de algo Que no hizo ¿Saben cuánta gente Está presa ahora mismo Cumpliendo largas sentencias? Aleluya Por causa de un chismoso Por alguien que dijo algo Que no era Gloria al nombre del Señor Hermano El diablo utiliza esto Para destruir Esto es un alma De destrucción masiva Gloria a Dios Aleluya Y la iglesia en general Aleluya Los hermanos de aquí Los que le están viendo A través de las redes sociales Tienen que entender Que Dios le desagrada Esta cosa Aleluya Miren Gloria a Dios En nota afirmativa El chisme Muchas veces viene disfrazado De una buena intención Oiga bien El chisme viene disfrazado De una buena intención Vemos claramente Que el libro de Levítico Que exactamente El capítulo 19 Es un capítulo Que habla sobre Las leyes De santidad Y de justicia Y el Levítico 19 16 Que no hemos salido De ahí todavía Condena El chisme Este texto Está condenando El chisme Y lo está condenando Jehová hermano Aleluya Poderoso Dios Aleluya Por eso es que Nosotros tenemos que respirar Tres veces Antes de abrir Nuestra boca Porque hermano Ya después que uno abre la boca Uno daña Ofende Yo he tenido que ir Donde gente Hermano Perdóneme Se me fue la vio Es de humanos Errar hermano Pero también es de humanos Reconocer Aleluya Cuando fallamos Y cuando ofendemos Bendito sea el nombre del Señor Hay gente que no hermano Hay gente que ofenden Aleluya Y no piden perdón Hay gente que hacen daño Y no piden perdón Aleluya Pero allá es Dios con ellos Oh mi alma adora Dios Por eso cuando usted Haga algo mal hermano Usted reconozca Lo al instante Gloria a Dios Y pida perdón No deje que ese pecado Se siga alimentando De otro pecado Que cuando usted se le dé cuenta Tenga una montaña de pecado Y ya no pueda derribarla Oh mi alma adora Dios Por eso que el humilde Reconoce cuando falla Y va y se disculpa Y pide perdón Y trata de enmendarlo Y no vuelvelo a hacer Alaba Gloria al nombre Del Señor ¿Cuántos dicen amén? Amén Hay que cuidarnos del chisme Muchas veces viene disfrazado Con una buena intención Aleluya Hay gente que para ganarse Tu amistad Tienen que utilizar el chisme Alaba Porque sabe lo que tú predicas Hermano esto es terrible Usted tiene que estar Ojo al pillo Ojo visor Tiene que tener Los lentes de contacto Pero del Espíritu Santo Alaba Oh mi alma adora Dios Tiene que estar pendiente Adelta Pendiente Gloria a Dios Aleluya Tener su oído finado Para poder escuchar La voz de Dios Aleluya Cuando Dios le diga Cuídate que es un chismoso Alaba Cuídate que es una chismosa La isla dice que no te entremetas Con el suelto de lengua No me insuelto Hay gente que tiene la lengua suelta Y no porque habla muchas lenguas Es que tienen que amarrarla Alaba Gloria a Dios Hay un refrán Que dice por ahí Que está bien brutal Pero es verdad Dice que hay gente Que hay que A la hora de enterrarlo Tienen que enterrarlo Con dos cajas Una para ellos Y otra para la lengua Ahora va a los citar Revelo para vos Oh mi alma adora Dios Es terrible Gloria a Dios Aleluya Oh mi alma adora Dios Es una súper exageración Aleluya Pero aunque nos reímos Y nos gozamos Es una realidad Hermano Aleluya Oh mi alma adora Dios Esto está matando la iglesia Esto está matando El cuerpo de Cristo Aleluya ¿Sabes qué hermano? Gloria a Dios Yo no sé si yo tengo eso En los apuntes Pero mientras estuve estudiando El Señor me llevaba A los mutiladores Del cuerpo de Cristo Y alma adora Dios El cuerpo Se dura ahí profundo Y yo decía Wow esos son los que Persiguen a la iglesia Los que matan cristianos Amén También Son asesinos Pero es que es un mutilador Cuando usted se hace un tatuaje Usted se está mutilando el cuerpo Por eso que si usted en el mundo Se tató Pues eso fue en el mundo Pero en el Evangelio No se puede hacer tatuaje Porque estamos mutilando el cuerpo Gloria a Dios Pero como nosotros mutilamos El cuerpo de Cristo Cuando estamos hablando mal Aleluya De nuestros prójimos Cuando estamos hablando mal Aleluya Oh gloria a Dios De aquel Aleluya Que Dios también lo perdonó De aquel que Dios también lo levantó De aquel Gloria a Dios Que Dios tiene grandes cosas con él Alabado sea En nombre del Señor Y tenemos que cuidarnos de eso No nada más son los apóstatas Ni los herejes Ni los que han cambiado el mensaje Un mutilador es alguien que hace daño Punto y se acabó Es como el ratón de ferretería Alábalo Y usted sabe Alábalo a Dios Que lo que no se puede comer ¿Qué hace? Lo mía Yo es puertorriqueño Te lo dije Lo orina Así hace el ratón de ferretería Y al matiador a Dios Bendito sea el Señor Se pudra Se pudra Alábalo Gloria a Dios Como que dice No me puedo comer los tornillos Alábalo No me puedo comer aquello Pues le voy a echar el orín Alábalo Gloria al nombre del Señor Y el orín del ratón es venenoso Alábalo ¿Sabía usted que cuando el ratón orina La comida del perro El perro puede sufrir de distemple Una enfermedad que le da a los perros Oh mi alma Adora a Dios Por causa del orín del ratón Mira si es malo el orín Alábalo si te atreves En esta hora ¿Cuánto te atreves Alábalo a la gloria De Dios Alaba Y hay gente así Que por tal de cerrarle puertas A un hombre de Dios Manda el chisme Eso a Dios no le agrada hermano No Gloria a Dios Hay gente que Dios los ha sentenciado Por esa práctica Dios dice Tus días se acortaron Se acabaron Me cansé de tu abuso ya Alábalo Por tu maldad Gloria al nombre del Señor La maldad que has sembrado Te va a perseguir Aleluya hermano Gloria a Dios Porque cuando se le tranca puerta A un hombre de Dios Hermanos Se le está trancando puerta A las almas Que se le van a salvar En esa campaña Aleluya Tú no sabes Cuánta gente Se pudieron haber salvado En esa campaña Y nosotros fuimos partícipes Aleluya De trancar esa puerta Nosotros no vamos a quedar Sin recompensa Dios va a dar el pago Dios Aleluya Es el que va a vengar Esa actitud negativa Y diabólica Que está practicando El pueblo de Dios Aleluya Cuídese del chisme Que muchas veces viene Que muchas veces viene con una buena intención Hermano Gloria a Dios Entendemos lo que dice El capítulo 19 16 de Levítico ¿Verdad? Amén Resumidas cuentas Dios condena el chisme Amén Eso es Amén En pocas palabras O en buen puertorriqueño O en colombiano O guatemalteco Alábalo Gloria a Dios Aleluya Mi alma adora a Dios La palabra chisme En el griego Significa separación Y adoramos a Dios Y el diablo Que el señor lo reprenda Lo sabe Y él dice ¿Cómo yo voy a poder A separar A Carlos Del pastor Un ejemplo Desde el evangelista Del pastor Voy a meter chisme Alábalo Voy a utilizar a alguien Para meter chisme Alábalo Para separarlo Para que haya discordia Entre hermanos Alabado sea el nombre del señor ¿Cómo San Nadal Puede separar Un ejemplo a Elizabeth Y a la pastora Un ejemplo Estoy cogiendo ejemplos aquí Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Viene y siembra el chisme Y adoramos a Dios Que en el griego Significa separación Alábalo a Dios ¿Cuántos ministerios Están hoy día Separados por un chisme? Hombre que Que predicaban juntos Y Dios los usaba Tremendos Uno cantaba Y el otro Predicaba Y era una bomba Aleluya Para el diablo Hoy en día Ya no están juntos Por causa de un chismoso Por causa de alguien Que se fue al messenger Hablar mal de él Alábalo O el whatsapp O gloria a Dios Utilizar las redes sociales Para hacer de separación Para traer chisme Gloria a Dios Pero eso Asesino silencioso Dios no le agrada Bendito sea El nombre del señor Significa separación En el griego Chisme Acuérdese de eso O sea que cuando Hay quien venga con chisme Usted lo que va a pensar es Este viene a separar algo A separar la confianza Bueno hay gente En la iglesia Que se las trae Alábalo No el pastor es bueno Pero tenga cuidado hermano Que el pastor Esto es chisme Ya está El perro Mi alma te adora Dios Mire resérvese eso Alábalo Porque tal vez el pastor Tenga ese problema Pero usted tiene otro Alábalo Oh mi alma adora Dios Aleluya Quien que está aquí Estamos 100% perfecto Levánteme la mano Alábalo Dios Nadie Solamente a la perfección Alábalo Hay que buscar la perfección Pero somos perfectos No por ti Ni por mi Ni por tus virtudes Ni por tus actitudes Ni por lo que ora Ni por tu santidad Somos perfectos ¿Sabe por qué? Porque Cristo Es el que nos hace perfectos Porque cuando fallamos Y pecamos Tenemos un abogado Que nos defiende ¿Cuántos dicen amén? Aleluya ¿Cuántos de nosotros En algún momento Le hemos fallado a Dios? Amén Alábalo Dios ¿Cómo se siente uno? Como un pecador Sucio Sucio Culpable Culpable Sucio Wow Y el diablo te mete en la mente Porque es que es un chismoso Tremendo Tacho ya te lo vas para adelante Ya tú no vas a poder predicar santidad Tacho Si ahora te van a poner Los mismos tuyos Son los que te van a meter candela Para que cambie el mensaje Y empieces Y empieces el diablo Meterte ese chisme Separación Para sacarte de la santidad Para que empieces a cambiar el mensaje Y empieces a traer otras cosas raras Gloria al nombre ¿Cuánta gente? Gloria a Dios Que eran de nosotros Hoy en día están en el otro bando Aleluya ¿Sabe por qué? Porque el chisme trajo separación Oh mi alma adora a Dios Por eso es que hay que Quitar el chisme de nuestra vida Aleluya ¿Cuántos se atreven a adorar la gloria de Dios? Mira el chisme trae Es un paquete hermano Que no viene ni por Amazon Ni por eBay Alábaro Ni por Federal Express El chisme trae contienda ¿Qué hacen las contiendas? ¿Se paran? Si yo entro en una contienda aquí con un hermano Dios me guarde Y Dios me libre como pastor Si yo entro en una contienda con uno de ustedes Va a haber una separación Alábaro Ya tú no vas a querer saludar Alábaro 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 Y ese es el termómetro Alábaro espiritual Que te está diciendo Algo anda mal Alábaro si te atreve que está ahora Oh mi alma adora a Dios El chisme trae contienda El chisme es un pecado Punto y se acabó No lo podemos disfrazar de bueno o malo Hermano El chisme es un pecado Es un cáncer que destruye el cuerpo Poderoso Dios Tres puntos importantes del chisme Número uno Trae contienda Número dos Es un pecado Y número tres Es un cáncer Alábaro Cuando es pequeño Se puede estirpar Y con un poco de quimioterapia espiritual de la palabra Lo podemos matar Pero cuando es un chisme Que ya es terminal Alábaro Que ya se ha regado en todo el cuerpo Esto es para los entendidos Alábaro Que ya casi toda la iglesia Aleluya Lo sabe Aleluya Se pudre el cuerpo Se contrista el Espíritu Santo Hermanos Y nosotros no queremos tener triste al Espíritu Santo Al contrario Lo queremos tener alegre Alegre Gloria a Dios Que cuando vengamos con hoy al culto Comencemos a alabar a Dios Aleluya Y la presencia de Dios Descienda Y Dios sale Dios liberte Aleluya Dios nos llena De su Espíritu Santo Y adoramos al Señor ¿Qué le pasa a un paciente de cáncer terminal? Lo primero pierde peso Se ven feos, flacos, se ponen agilados Alábaro Están débiles Todo el tiempo en una cama Bendito sea el nombre del Señor La gente le coge pena Bendito Dios de gloria Hay un cambio en el cuerpo Porque hay un cáncer terminal Que los está matando Gloria a Dios Un asesino silencioso por dentro Que los está matando Y así es el chisme dentro de la iglesia Hermanos Oh gloria a Dios Concilio se han dividido Aleluya Pastores han fracasado Iglesias Aleluya Se han roto Aleluya Por causa de este problema Aleluya Universal Llamado chisme Gloria a Dios Y Dios quiere que los saquemos Aleluya Dios no quiere el chismoso Dentro del pueblo Dios no quiere que labramos la puerta El chisme Porque eso nos destruye Bendito sea el Señor Vamos a Proverbios 26 Estoy sudando ya Proverbios 26 Versículo 20 Aleluya Para que usted vea Que el chisme trae contienda Yo no puedo poner el chisme Como un punto De que trae contienda Si la Biblia No me respalda Lo que yo estoy diciendo Proverbios capítulo 26 Versículo 20 Mira lo que dice Esto es tremendo Sin leña Se apaga ¿Qué? El fuego Los que tienen chimenea Oye aquí casi todo el mundo tiene gas Y gire el eléctrico Y de agua Y de aceite Que se yo Pero los que han hecho una fogata Saben que cuando se acaba la leña ¿Qué pasa? Se apaga el fuego ¿Verdad? Y el fuego se está apagando Siempre hay uno en el corillo Que dice Espera échale leña Echale leña Echale más leña Sóplalo Sóplalo Para que encienda el fuego ¿Verdad? Y el proverbista dice Que si leña se apaga el fuego Pero mira lo que dice Y donde no hay Chismoso Se sale a contienda Este es el proverbio Para Hay O sea Cuando no hay chismoso Se para la contienda Hay paz Hay armonía Alábalo El cuerpo de Cristo Está contento El Espíritu Santo Se mueve Oh gloria Gloria al nombre del Señor Aleluya Los dones son otra cosa Porque la iglesia de Corinto Estaba llena de De dones Aleluya Pero era una iglesia Donde había el chismoso Ay papá Ay Había un momento Que el apóstol Pablo Gloria a Dios Dios le revelaba Pero había un momento Que él era informado Alábalo Hay gente que llevan el chisme Hermano Él lo escribió De él siendo informado Con los de Cloé Que hay entre ustedes Este Dime y Gidirete División División Y yo puedo entender Que el apóstol Pablo Fue ¿Verdad? Vio sus cartas Para tratar de corregir Esta situación Aleluya Pero tal vez Si Dios no se lo hubiera revelado Él no se hubiera enterado Por causa de alguien Que le trajo esa información Ahora Vamos a explicar eso Hay momentos Donde hay un líder En la iglesia Que el pastor A veces Está envuelto En otras cosas Y si un líder En la iglesia Ve una mala práctica De un hermano Como es líder De la congregación Se supone Que el líder Venga donde el pastor Mira el pastor Ore primero a Dios Hermano Oiga bien Ora primero a Dios Y pedirá el permiso a Dios Si Dios quiere Que usted me lo informe Si Dios le dice Ve y habla del pastor Pero si Dios le dice No le diga nada al pastor Usted sigue hablando Porque hay momentos Donde ya Dios Está trabajando con uno Y cuando usted Se me acerca Y me trae eso Me puedes confirmar algo Que tal vez ya Dios Me lleva mostrando Alábalo O algo que otro líder Gloria a Dios Ha confirmado Gloria a Dios Y eso tal vez No puede ser un chisme Gloria a Dios Eso puede ser algo Para sobreguardar La iglesia hermano O mi alma Adora a Dios Aleluya De algo mayor Que pueda Acontecer Por eso es que es importante Que cuando usted tenga un sueño O usted ve algo Usted oye a Dios primero Yo le dije a ustedes El domingo Los que estaban Que Dios me había dado Una visión aquí Que si Dios me permitía Le iba a decir al final Y si se acuerdan No dije nada Y todavía ahí No le he dicho Y me la he reservado Aleluya Y no la voy a decir Hasta que Dios me diga Que la diga Si Dios quiere que la diga Pues voy a hacer el video Y voy a decir Lo que yo vi Poderoso Dios No se asuste Que no tiene que ver Con la iglesia Poderoso Dios Pero hay momentos Hermanos Donde tenemos que pedir Dirección a Dios Porque hay momentos Que Dios te muestra algo O te deja ver algo Para que tú ores Pero hay momentos Que Dios quiere Que tú vayas Y le informes al líder O mi alma O a Dios Porque yo estoy seguro Que cuando había un problema En el pueblo de Israel Entre los líderes Venían donde Moisés Y le decían Mira Moisés Está pasando esto Con fulano Con sultano Y Moisés como líder Tenía que resolver Los asuntos Gloria al nombre Del señor eclesiástico Cuando dicen amén Aleluya Gloria a Dios O sea que Sin leña Se apaga el fuego Y donde no hay chismoso Cesa la contienda Si nosotros Lo traducimos Al lenguaje de nosotros Nos está diciendo Gloria a Dios Que cuando hay chismoso Es contienda Alábalo Porque el chismoso Es como la leña Que enciende el fuego Oh gloria a Dios Si no hay chismoso No hay leña Alábalo Oh mi alma Adora a Dios Aleluya O sea que hay gente Dentro de la iglesia Que son leña Alábalo Alábalo Si da tres Bien esta hora Oh mi alma Adora a Dios Pero son leña Para encender el fuego Espiritual No Son leña Para encender el fuego De maldad Aleluya Para encender la contienda Para encender la división Aleluya Cuanto se atreven A dolar la gloria En nombre del Señor Que leña Oye eso está bueno Para predicar Que tipo de leña Tú eres Ay Leña seco Alábalo Mi alma Adora a Dios Adora a Dios Adora a Dios Es como un ejemplo Una situación Por ejemplo Yo como pastor Sé que hay un hermano Dentro de la congregación De la congregación Que tal vez pues No se lleve con Con uno de los líderes Por decirlo así Y yo sé Y yo como pastor Sé que si yo le informo Al líder Que ese hermano Estén de ese acuerdo Con él Yo como pastor Soy el primero Que suscita una contienda En la iglesia Y yo como pastor A veces tengo que Analizar Y decir no Vamos a dejar las cosas así A veces yo hablo Con mi esposa en casa Y mi esposa en la cama Dice Quédate callado No digamos nada Silencio Y yo pero chica Pero vamos Silencio Y después vamos Silencio Y hay momentos Que hay que hacer silencio Hermano Hay momentos Que tenemos que Hacernos los bobos A la hora O mis hermanos Porque a veces Tú queriendo reparar algo Lo que va a traer Algo peor Una destrucción Aleluya Por eso que la Biblia Que dice Que el necio Cuando calla Gloria a Dios Es contado ¿Por qué? Es sabio Hay momentos Que hermano Gloria a Dios Hay que quedarnos callados Hay momentos Que hay que ver Cerrar el pico Gloria en nombre Del Señor Aleluya Y seguir orando Gloria a Dios Para que Dios Se glorifique O Gloria a Dios Porque no queremos Estorbar la bendición De Dios Ni queremos paralizar El mover del Espíritu Santo Alabados O sea Dios No está contundente En una congregación Estoy hablando general Hermano Aleluya Donde hay chismosos Siempre habrá contiendas Y pleitos Eso no falla Hermano Mire Hay hermano En ciertas congregaciones Que se han muy regulado En la iglesia Y tú dices A que está fulano Fulano y fulano Exactamente Lo mismo de siempre Porque hermano Que son gente Que encienden la leña Hermano Aleluya El diablo los usa De esa manera Que te use Dios En profecía Amén Que te use Dios En milagros Alábalos Pídele a Dios Que te use Aleluya Para cuando pongas Tu mano Los enfermos Se han sanado Que Dios te use En alabanza Que Dios te use En la predicación Aleluya Pero que el diablo No use tu lengua Aleluya Aleluya Hermano Que se nosotros Nuestra oración Tiene que ser En privado Con el señor Y decirle al señor Ay Ayúdame a controlar Mi lengua Y hermano ¿Cuánto ha ido ese color? Si ya A veces Nuestra oración Tiene que ser esa Señor Ayúdame a controlar Mi lengua No la del hermano La mía La mía Alabanza Y yo va Alábalos Y yo puedo decir No Señor Contra la lengua La pastora No La mía La mía La mía La mía La de Ricardo Pacheco La mía La mía Aleluya ¿Cuántos se agreben A adorar la gloria Le digo La mía La mía Aleluya Si hermano Señor Amárrala Aleluya Jálame la oreja Señor Cuando sepas Que no te a tu agrado O déjame Sordo O déjame Mudo A ese Yo le digo Señor Si en la predicación Yo voy a hacer daño Mejor quítame Lo que voy a decir De la mente Y déjame Una nube en blanco Que yo pueda entender Guau Tú no querías Que yo dijera eso Han habido momentos Que el momento Me baja algo Y yo voy a decir Y el momento Mejor lo digo Porque hay veces Que Dios Hermano El Espíritu Santo Nos tiene que refrenar Aleluya Pero no todas las veces Nos va a refrenar A veces tenemos Que refrenarle a nosotros Bendito sea El nombre del Señor Que cada uno De nosotros Comencemos Por nosotros mismos Mi alma Te adora Jesús No que el problema Es la iglesia No el problema Es tú Tú Yo 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 El problema Somos nosotros Muchas veces Aleluya Y en una congregación Donde hay chismosos Siempre va a haber ¿Qué? Contiendas y pleitos Rebulúces Reuniones Mira hermano Hay reuniones En las iglesias Que eso se forma Rebulú Hermano Y hasta que El Espíritu Santo No tome el control No se llega una paz No es tú Dijiste Mira hermano Y se levanta el otro Y te quieren dar O tú quieres dar También Hermano Gloria a Dios Porque somos seres humanos Y cada cual Nos vamos a defender De acuerdo a nuestros criterios Pero nuestro criterio Se cae Aleluya Cuando está la palabra De Dios Aleluya Nuestros argumentos Se caen Cuando está la palabra De Dios Aleluya Nadie Aleluya Es excusable Hermano La palabra Nos va a juzgar No te imaginas Hermano Que nosotros Sufriendo El Señor Te diga Apartado de mí Hacedor Hermano Señor Pero ¿Cuál es mi pecado? Que tú eres un chismoso Y no pude soportarlo Trabajé contigo Pero no pude soportarlo Aleluya Hermano Que uno se pierda Por chismoso Por benbetero Teniendo 20.000 cualidades Profetizando Hablando géneros de lengua Misterio Ayudando a los pobres Aleluya Ayudando al necesitado Levantando obras Aleluya Oh mi alma Adoradí Que uno se pierda Por chismoso Que te guardaste Del adulterio Que te guardaste Del robo Que te guardaste De la mentira Pero no guardaste La lengua Alabanza a Dios Es difícil Yo lo sé hermano Yo sé que es difícil Porque no todo lo que Entra por aquí Debe salir por aquí Ni todo lo que viene Aquí es por aquí Alábalo Hay cosas que vienen aquí Que vienen del diablo Satanás De a nuestra mente Continua mente Aleluya Miren hermano Sabes que Dios Una vez me prohibió a mí En las campañas Cuando yo era evangelística Cuando yo estaba en los hoteles Si algo Dios me prohibía Era que yo usara el teléfono No conteste llamada Solamente a Francia Y al pastor Que te invitó Te adoramos a Dios Miren hermano Porque es que tenía un aguijón Que cada vez que yo estaba En una campaña A las tres y media Yo estuve yendo a la vida Te llamaba alguien Para meterte un mochinche Y el Espíritu Santo Una vez me reorgulló Me dijo Para eso Porque hermano Tú estás ayunando Estás buscando a Dios Y por causa de ese chisme Te metí un pecado ahí Y tú te vas a ministrar En pecado Alábalo Oh gloria a Dios Y al veces que se para El mover del Espíritu Santo Oh gloria a Dios Aleluya Por eso es que cuando Estamos en campaña O vamos a predicar Tenemos que estar Conectados con Dios Porque el diablo Va a estar tardiando El diablo va a buscar La manera que se haga Un pleito Que se haga una contienda Para apagarte el fuego Alábalo Y una vez tuve tres días Separado en ayuno Y oración Y saliendo del ayuno Y oración Peleando con mi esposa Rompí el cristal De un carro Millar ¿Te acuerdas? Ese día me montaba Para Filadelfia Y llegué a Filadelfia Con el brazo cortado De lo molesto Que estaba con ella Alábalo En la guerra Oye pero no le pasó A Moisés Alábalo Que estaba allá arriba Y cuando vio El pueblo pecando Se iró Descende Rompió la tabla Y Dios no le gustó Pero hermanos Si este hombre Había que taparse Porque venía Bajo la gloria de Dios Estaba allá arriba En el monte Que aquel monte humillaba Y no fueron tres días Moisés tuvo días largos Días largos Alábalo Gloria a Dios Aleluya Oh mi alma adorada Y cuando vio El pueblo pecando abajo Tiró la tabla De ahí es que sale El lema Raja tabla Cuando te digan Raja tabla Ya tú sabes por qué Amén Así es Amén Y la vida dice Que no había Hombre más manso Muy sexual Alábalo Aleluya Y mató un egipcio Cuando vio una injusticia Amén Y yo tuve que meterlo En el desierto Alábalo Porque en el desierto Es que Dios nos rompe Alábalo Rompeme Dame forma tú En el desierto Es que vas ahora Alábalo Esa es la cárcel de papá Aleluya Oh mi alma adorada A Dios Aleluya Para los delincuentes Congruentes En la iglesia Cargando Biblia Papá dice Te voy a llevar Para la cárcel Para la cárcel del sufrimiento Saliendo de fuera del país Acabando de romper El cristal de la roba ¿Dios no me usó? Sí Seguro que me usó Seguro que me usó Y con poder y gloria Pero cada vez que yo me veía El brazo así Lo tapaba Y eso Y eso no No le iba a decir No rompí el cristal Alábalo Ah pues tú no me vas a predicar aquí Alábalo Te amo Jesús ¿Ves lo que le quiero decir hermano? Amén Iglesia tenemos que Gloria a Dios Aleluya Estar firme Aleluya Y mirar como es que Él nos está atacando Aleluya Bendito sea el Señor Bueno Cuentos importantes Sobre el chisme Número uno La leña Aviva el fuego Gloria a Dios ¿Verdad? Punto importante Sobre el chisme Mire esto La leña Aviva el fuego Oiga bien El fuego Perdón Como el chisme Aviva las contiendas El chisme Aviva los pleitos Entre hermanos El chisme Genera división El Señor Compara Al chismoso Para que usted se voce ahora Como un asesino Según Levítico Capítulo 19 Versículo 16 Está hablando De que estamos Atentando Contra la vida De nuestro prójimo Eso es Una tentativa De asesinato De primer grado Alaba Dios compara El chisme Como un asesino El chismoso Como un asesino Y adoramos Jesús Bendito Dios Y muchas veces Hermanos Nosotros Prasticamos Esto Y no le pedimos Perdón a Dios Y ese pecado Lo seguimos tapando Y lo tapamos Y lo tapamos Y la vida dice Que el que encubre Su pecado No probará Más que lo confiese Alcanzará Misericordia Lo importante Aleluya Y eso no está Apuntado ahí Pero eso está Bajando ahora Lo importante De que cuando Nosotros fallamos A Dios Y a su palabra Donde nadie Nos ve Nosotros reconozcamos Señor Soy un pecador Amén Lo hice mal Perdóname Yo soy tu hijo Alábalo Y muchas veces El Espíritu Santo Gloria a Dios Aunque está contristado Te hace llorar Alábalo Y tú comienzas A derramar lágrimas Y esas lágrimas Que salen Es la limpieza Alábalo Gloria a Dios Que el Espíritu Santo Que está perdonando Con mi alma Ahora Dios Aleluya Pero cuando a veces Caemos en orgullo En prepotencia Y no queremos Reconocer No prosperamos Hay tranques Espirituales En nuestra vida Se apaga La visión Se apaga Alábalo Ya no fluyen Los dones Como fluían antes Alábalo Ya no sentimos A Dios Como lo sentíamos antes Señor Que está pasando Esta prueba Alábalo Y el Señor No es prueba Es que estás pecando Alábalo Aleluya Y sabes cuál es El peor pecado ¿Sabes cuál es El peor pecado? ¿Alguien lo sabe aquí? En orgullo ¿Alguien sabe otro pecado? Que sea el peor pecado Para mí El pecado peor Es el que no se confiesa Ese es el peor pecado El que no confesamos El que lo llegamos Cargando día tras día Dentro de nuestro corazón Y nos va pudriendo Lentamente por dentro Gloria en nombre del Señor Por eso es que Si usted ha fallado Yo he fallado Tenemos que ir Ante la presencia de Dios Y confesar Aleluya Nuestros pecados Aleluya Para que sean borrados Para que sean quitados Alabados a Dios Que lindo es el Señor Entendemos eso hermano ¿Verdad? Vamos a Proverbio 18 6 Bendito Dios Que bueno es el Señor Y adoramos a Jesús Proverbio 18 6 Miren lo que dice Proverbio 18 6 Está terrible esto hermano Dice Los labios del necio Traen Contienda O sea que cuando Nos comportamos como necio Traemos contienda Y su boca Los azotes Llama Llama Los tapabocas De Dios O sea que cuando Nosotros nos comportamos Como necio Traemos contienda Hermano Y que Y cuáles son los azotes Que otros Van a comenzar a chismear Por el error Que tu cometiste Miren hermano Cuando nosotros Cometemos un error Y nos comportamos Como necio Ante una multitud Predicando Que se yo En las redes sociales Predicando en una campaña Aleluya En un aniversario Predicando donde sea Aleluya Por causa de un error Una necedad Que nosotros hagamos Una trumanería Gloria a Dios Aleluya Oh poderoso Dios Sabe lo que causamos Que otros Gloria a Dios Que nos están viendo Que saben que Lo estamos haciendo mal Nosotros lo estamos Llevando a ellos A que pequen también Esto es un virus hermano Esto es un virus Que se le pega a otros Gloria a Dios Aleluya Y dice Pero que se crece hermano Mira lo que le está diciendo Y se acaba el culto El sorriso hermano Se le fue el avión También está chismeando Alábaro Tanto Tanto está el que preste el oído Como el que habla también Gloria a Dios Los dos están pecando Oh mi alma Adora a Dios Aleluya Y media congregación Se fue hablando Del predicador De lo que dijo Y de aquello Y lo otro Gloria a Dios Y estamos llevando Al pueblo a pecar Oh mi alma Adora a Dios Aleluya ¿Por qué? Porque los labios del necio Traen contienda Y su boca A los azotes llama Oh mi alma Adora al que vive Para siempre Por eso es que hay gente Que usted lo ve Que están enfermos Por eso es que hay gente Que pisan y no arrancan Por eso es que hay gente Que no crecen espirituales Son enanos espirituales Aleluya ¿Saben por qué? Aleluya Porque se comportan Como necios Alabanza a Dios Y eso trae contienda Hermano Aleluya ¿Saben que hay iglesias Que crecen con trucos? Pero hay otras iglesias Hermanos Que lamentablemente No están creciendo Porque el que está En el púlpito Es un necio Alabanza a Dios Si Y los líderes Siguen su necedad Ay papá Y la iglesia Un chorro de bandoleros Y nezal Alabanza a Dios Alabanos Hay que bajarlos de ahí Alabanza a Dios Hay iglesias que no crecen Por eso Y adoramos a Dios Pero ¿Qué es lo que está pasando? Porque es imposible Que una iglesia Hermano Que Dios haya llamado No tenga que haber Un crecimiento Yo puedo entender Que hay momentos difíciles Pero tiene que haber Un crecimiento En alguna área Esa iglesia Tiene que tener fruto Sí o sí Alabanza En alguna área La iglesia Yo no puedo entender Que la iglesia No crezca financieramente No crezca en números No crezca en misiones No crezca en evangelismo Entonces no es iglesia Mi alma te adora a Dios Porque la iglesia de mí No la perseguían Pero esa iglesia Seguía creciendo Amén que soy Alabanos Gloria a Dios Aleluya Oh mi alma adora a Dios Le hacían la guerra Pero esa iglesia Seguía creciendo Aleluya A los discípulos A los discípulos Le hicieron la guerra Y se seguía Expandiendo el evangelio Oh mi alma adora a Dios A Cristo Lo crucificaron Pero el evangelio Sigió corriendo Aleluya Por todas las naciones Por eso que yo soy loco Con lo que tiene que ver Con el mapa del mundo Mira ahí hay uno Allá atrás Uno allá atrás En todos lados Gloria a Dios Está el evangelio Aleluya Oh mi alma adora a Dios Porque fue parecido Por causa de la persecución Hermano Que nos persigan Pero la persecución No va a detener el avance Jamás Jamás hermano Gloria a Dios Porque cuando Dios Está en el asunto Dios hace prosperar Lo que es de él Cuando Dios llama Respalda Cuando Dios llama Capacita Cuando Dios llama Aleluya Dios hace cosas grandes ¿Cuántos se atreven A adorar la gloria de Dios? Hay momentos que Nos cancelan una campaña Nos ponemos tristes Hay momentos que Nos hacemos Ideas en la mente Wow Y no salen las cosas Gloria a Dios Pero a veces no entendemos Que Dios tiene otros planes Hay momentos Gloria a Dios Que se cerró una puerta aquí Pero Dios tiene siete Que abre por el otro lado Alábalo Y a veces nosotros Nos frustramos Gloria a Dios En el momento Pero hay momentos Que son momentos De Dios hermano Que Dios nos quiere Mostrar algo más adelante ¿Cuántos se atreven A adorar la gloria De Dios? Aleluya Y entendemos Que los labios del necio Traen contienda Traen pleito Oiga bien Traen división Entre hermanos Aleluya Traen momentos Amargos Sin sabores Traen momentos Gloria a Dios De angustia De tristeza Al cuerpo De Cristo Y su boca Llama a los azotes Su propia boca Como el necio Llama a los cantazos Alábalo Gloria a Dios Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Entendemos eso ¿Verdad que sí? Gloria a Dios Ahí mismo en Proverbios 18 Vamos al 7 Gloria a Dios Ahí mismo abajo Qué lindo tú eres Dios Y el 7 dice Proverbios 18 7 dice La boca del necio Es quebrantamiento ¿Para quién? Para sí Para sí Lo que te decía ahorita Uno mismo Hermano Yo disparo una necesidad Desde aquí del púlpito Quien va a ser quebrantado Soy yo Porque a lo mejor Usted se quebranta Alábalo Pero yo también Me voy a quebrantar Gloria a Dios Aleluya Oh gloria El que vive para siempre Y sus labios Son lazos Para su alma Aleluya Hermoso tú eres Dios Por eso es que Hay un refrán Que dice Que la mejor palabra ¿Cuál es? La que no se dice Aleluya Boca cerrada Al tramo Amén Amén Miren hermanos Hay tantos refranes Que no son bíblicos Pero nosotros Si los aplicamos Que los viejitos de antes Mi abuela Era una refrana terrible Tú te podías sentar Aleluya Con esos abuelos Esos tíos Allá en el campo Aleluya Y de todo Te sacaban un refrán Ay alaba Y tú era abuelo Que decías Un refrán Alábalo Hermano Porque son gente Que han vivido Y por experiencia Que ellos han vivido Quieren aconsejar A los más jóvenes Gloria a Dios Y hay refránes Que no sean bíblicos Aleluya Y no estén en la Biblia Son proverbios callejeros Alábalo Gloria a Dios Pero nosotros Lo podemos aplicar A nuestro diario vivir Y eso se llama Sabiduría Porque el que no oye consejo No vive Ay papá Alábalo Eso no está en la Biblia Aleluya Pero es una realidad Alábalo Tiene un tema Que se llama Déjala como está No podemos añadirle Que quitarle Pero gloria a Dios Hay refránes Hermanos Que si nosotros Lo utilizamos En nuestro diario vivir Vamos a sobresalir ¿Cuánto dicen amén? Amén Oh mi alma adora El que vive para siempre Podemos dar un culto De refranes Alábalo Alábalo Poderoso Dios Entendemos que la boca Del necio Es que el mandamiento Para sí Y sus labios Son lazos Para su alma Que lindo El ocho No lo tengo apuntado ahí Pero Ah no Si si está ahí Está ahí Es que esto no ha parado Alábalo Gloria a Dios Poderoso Dios De gloria El chismoso Es un necio Cuando practicamos el chisme Estamos practicando la necedad Mi alma adora Dios Porque nuestra alma Corre peligro Amén Estamos poniendo lazo A nuestra alma Bendito sea el nombre del Señor Estamos poniendo Gloria a Dios A nuestros labios En lazo Para nuestra alma Gloria al nombre del Señor El chisme Trae a nuestra vida Necedad Y enfermedad Espiritual Mi alma te alaba Dios Dios no quiere que usted Este enfermo espiritual Dios quiere que usted Este lleno del Espíritu Santo Amén 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 Miren lo más lindo Es que cuando usted pega Sus rodillas al suelo Usted sienta la presencia Lo más lindo Es que cuando usted Levante sus manos Santas arriba Sin ir a sin contienda En la presencia de Dios Los respalde Y usted sienta Los ríos de abajo Vivo Que el hermano de al lado Se lo esté chupando la silla Amén Gloria a Dios Para que usted sienta La presencia de Dios Aleluya Porque usted está conectado Con Dios Aleluya Bendito sea el Señor Pero hay algo Que hay que cortar Hermano Es el chisme Cuerta el chisme Dígame hermano Cuerta el chisme Va a salir el tijero Va a salir el crimen El chisme Gloria a Dios Aleluya Poderoso Dios Proverbios 18.8 Más abajo dice Las palabras del chismoso Son como bocados suaves Es como un chisque Alaba Dulcesón La aceituna Que tiene Carlos Una aceituna Con ajo Por el centro Alaba Son buenas Las vende Wehrman Alaba Las bien Wehrman El chisme Proverbios 18.8 Las palabras del chismoso Son como bocados Suaves Suavecitos Sin morderte Y penetran Hasta las entrañas Alaba ¿Qué son las extrañas hermano? A ver si alguien sabe por ahí La profundidad La profundidad Alaba Las extrañas De adentro Gloria a Dios Se dice que las extrañas Son Según Hermano Oiga bien Según Gloria a Dios Personas que argumentan texto Podemos hablar de filosofía O Alguien que estudia este tipo de ramificaciones Se dice que las extrañas Son el asiento De las emociones Oiga bien Aleluya En pocas palabras Las palabras del chismoso Son como bocados suaves Y penetran Hasta Las Entrañas Alabanza O sea Penetran hasta Tus Emociones Deténgase ahí Tú tenías un plan Hay caldo que llegó ahora Lo voy a poner de ejemplo Yo pongo de ejemplo a todo el mundo hermano No se preocupen Hasta yo mismo Yo tengo un plan con el caldo Voy a decirlo así Oiga bien Un ejemplo Un ejemplo Y yo Quiero hacer algo con el caldo Y tengo un plan con el caldo Y quiero que el caldo logre algo Pero viene alguien Con chisme Y ese chisme Llega a mí Y llega a mis extrañas Llega a mis emociones Y daña Aleluya Lo que yo estaba planificando Con el caldo Me entiende Eso pasa mucho En el ambiente Eclesiástico Y en el ambiente Ministerial A veces uno como pastor Dice Oye me gustaría Invitar a Fulano Hablando con una persona Un compañero de milicia Me dice Aquí es Fulano Fulano Hermanos Es un problema Nosotros los pastores Pasamos por eso Tenemos que ciertamente Cuidar el altar Aleluya Y cuidar la congregación Que no vayamos a traer un lobo aquí Gloria al nombre del Señor Aleluya Oh poderoso Dios Que no se nos cuele Porque Y si se nos cuela a uno Gloria a Dios Y si se nos cuela a uno No somos perfectos Bendito sea el nombre del Señor Pero a veces la gente Gloria a Dios Aleluya Siembran la chismosería Como dice el proverbio 18 8 Y dice que las palabras Del chismoso Del chismoso Son como bocados suaves Y penetran hasta las entrañas Oh gloria a Dios No está contundente El chisme Es un bocado suave Con un final Bien Amargo Bendito sea el Señor Por eso que hay que cuidarse Con el A mi me dijeron No a mi me dijeron Pastor Gloria a Dios Hermano Tenga cuidado Porque a mi también me dijeron Aleluya Aleluya De amo a Jesús Hermano Hay gente Gloria a Dios Que están pendientes A todo A todo Todo lo que se mueve En el templo misionero Aleluya Gloria a Dios Aleluya Oh mi alma Adora el Señor Aleluya A todo A todo A todo A todo Y hay gente que son malas Aleluya Cargando biblia Son malas Tienen maldad Dentro de su corazón Aleluya Y lo que siembran Es discordia Y lo que trae Es contienda Y lo que trae Es divisiones Y lo que traen Son pleitos Aleluya Oh mi alma Adora a Dios Aleluya Y muchas veces Vienen con bocados suaves El chisme Es un bocado suave Con un final bien Amargo Amargo Si Tu te lo comes Delicioso Pero al final Es amargo Porque mata Tu espíritu Poderoso Dios Aleluya Por eso Por eso Por eso que Si usted Informa Algo De una persona Usted Ponga Sol Y mire Los frutos Cuanta gente No habla mal De Ricardo Pero aquí hay gente Yo voy a observar A la persona Aleluya Los frutos Me van a decir Quien tu eres Aleluya Por eso que se dice Por ahí Que el pastor Debe llamar A los otros pastores Amén Es bueno Hacerlo Pero a veces Tu te vas a dar cuenta Que el pastor anterior Te informa algo Lo que a él le conviene Informarte Pero no te dice Las virtudes buenas Por eso que yo mido Cuando el pastor Me dice No Este hermano Esta hermana Tiene este problema Pero son buenos En esto En esto En esto Entonces yo mido eso Como justicia Aleluya Y eso no es chisme hermano Porque imagínate Aleluya Alábalo Uno tiene que investigar Como pastor Aleluya Gloria al nombre del señor Como usted salió Aleluya Oh poderoso Dios Cuantos chismes no se dicen De Ricardo Pacheco En esta ciudad Aleluya Y la mayoría De lo que se dice Son mentiras Alábalo Oh mi armadura Dios Aleluya Y por más que el diablo Ha querido detener El templo misionero No ha podido Aleluya ¿Saben por qué? Porque nuestro respaldo No es de los hombres Nuestro respaldo Viene de arriba Y a su nombre Gloria a Dios Entendemos eso hermano ¿Verdad? Gloria a Dios Se dice Ya yo le traje eso Proverbios 16 Búsquelo Dos capítulos más atrás Proverbios 16 28 Déjame que usted vea Lo que hace el chismoso Aleluya Bendito Dios No se preocupen que hoy Terminamos la primera parte Proverbios 16 28 Mira lo que dice la Biblia Te lo voy a decir en inglés De Bible A la barra Proverbios 16 28 El hombre Bueno dice ahí Perverso Perverso El hombre perverso Hermano ¿Qué significa perverso? Malo Malo Un hombre pervertido Hermano Alguien ¿Qué dijo? ¿Qué dijo por ahí? No tiene remedio ¿Quién fue que dijo No tiene remedio? Ah Amén Gloria a Dios El perverso Es como esto De las mascarillas A veces No entendemos bien Alábado Poderoso Dios Gloria El hombre perverso ¿Qué hace? ¿Levanta qué? Contienda Y el problema Como dice la hermana Cuando el perverso Levanta la contienda Muchas veces Ya no hay un remedio No hay remedio Para esa contienda El único remedio ¿Sabes cuál es? Expulsando al chismoso La Biblia La Biblia habla de eso Dice que cause divisiones Luego de una Y otra amonestación Está hablando de dos Ya la tercera Está afuera Que le pregunten A Dios Y a María Amén ¿Le dio lepra? Le dio lepra Por hablar de Moisés Y después Moisés Fue el que oró Por María Por murmurar Por murmurar Que cosa ¿verdad? Que a veces Usted murmura De una persona Y ese es el que va a terminar Tal vez ayudándole Que le pregunten a Dios ¡Ah! ¡Ah! Y alma La Biblia Está hecho Es que no necesita Micrófono hermano Alaba Y alma Es que cuando empiece A predicar Te vamos a soltar Sin micrófono Alaba y gozate Y a su nombre Miren que malo hermano El hombre perverso Levanta Que contienda Porque es malo Es malo De corazón Por eso que la Biblia Dice que ¿Quién subirá El monte de Jehová? El limpio de mano Y puro de corazón Hay gente que son malos De aquí En el puloba Son malos Son malos De corazón Aleluya Oh gloria a Dios No perdonan a nadie Y al que quieran aplastarlo Aplastan Gloria a Dios Y el hombre perverso Levanta contienda Y el chismoso Que hace Aparta a los mejores amigos Por eso que la traducción De chismoso Que chisme De chisme En el griego significa Separación La Biblia no se equivoca La Biblia no falla hermano Aleluya Es un rompecabezas Que ciertamente Nos rompe la cabeza Pero se une Gloria al nombre Del Señor El hombre perverso Levanta contienda Y el chismoso Aparta Que lindo tú eres Dios Yo he vivido eso En el ministerio hermano Yo he tenido gente A mi lado Oiga bien Gente a mi lado Que me han bendecido Financieramente Por tiempo Ta 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 Un del evangelista Y por causa De un chismoso Desaparecieron Yo creo que le paso a gente Tú los llamas No te contestan No quieren saber de ti Pero este hombre Si no es el que me bendecía Mensualmente Bendito de todos ¿Por qué no? Si es lo que pasó Después hablamos Porque se esconden Por un veneno Algo que alguien le dijo Un chisme Que alguien le dijo Porque el hombre perverso Levanta contienda Y el chismoso Aparta a los mejores amigos Esa es la intención Esa es la intención Del diablo hermano El diablo no quiere Que el templo Misionero esté unido El diablo no quiere Que la iglesia Universal Esté unida Por eso es que Tira chismes Por aquí Por allá Alábalo Aleluya Sale un embuste Por aquí Sale otro embuste Por allá Aleluya Para apartar los ministerios Para que los pastores No se respalden Hay gente que dice Encierno Dios te bendiga Tengo que hablar con usted Yo veo que en sus campañas Usted está uniéndose con fulano Tenga cuidado con ese hombre Ese hombre Este y este Y este Tú dices Wow Entonces tú dices ¿Qué hago? Que no hay uno Porque no hay nada Todo el mundo está mal hermano Según los chismosos Todo el mundo está mal Entonces uno dice Dios mío ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que comprar un altar Del tamaño del púlpito Para trepar más aquí hermano Para no trepar a nadie Porque Para los efectos Para los hombres Todos estamos mal Hasta yo Pero entonces Tú te das de cuenta Que esos mismos Que juzgan Y que señalan Que tú estás mal Ellos están peor que tú Alábalo Oh mi hija Adora a Dios Aleluya ¿Cuántos se atreven A adorar a Dios? Aleluya Entonces tenemos que entender Que el chisme Es una obra del diablo Para destruir Para arrancar Para derribar Aleluya Y nosotros la iglesia Tenemos que ser astutos Y echarlo fuera En el nombre de Jesús Aleluya Y no creer ¿Cuántos de ustedes Han perdido una buena amistad En el evangelio Por causa de un chismoso? Amén Amén Hermano Es triste Y este pecado Es destructivo Como lo es el adulterio Como es la fornicación Como es la brujería Todos estos pecados Destruyen El alcohol destruye La droga destruye El chisme también destruye Es un asesino silencioso Nos va matando Poco a poco Nos va cortando La relación con Dios Nos va cortando La confianza con Dios Y muchos de los chismosos ¿Dónde terminan? Apartados Y al mateador A Dios No me dieron en la iglesia Miren No se en vos Si usted lleva 15 iglesias Alerta contundente Alerta contundente Alerta contundente Con sonido de alarma y todo Aléjate De los chismosos Amén Adoramos Dios Miren hermano Eso es tan fácil Es tan fácil Cuando lo llamen Déjenlo hablando solo Lo ponen al tabó Y lo ponen en una esquina Hermano está ahí Ah Si voy Déjenlo hablando solo Que Dios vea Que tú no quieres Escuchar ese veneno Alado Porque el que usted Tiene que tener alegre Es a Dios Aleluya Al Espíritu Santo Alerta contundente Aléjate de los chismosos Y cuando te vuelvan A contar el tema Miren hermano Les voy a hablar claro Usted quiere ser mi amigo No hablemos más del tema Creo que está ahí además No Tranquilo No hablemos más de eso No envenenemos No nos envenenemos Tú y yo Alábalo Serviente Miren hermano A mi nunca se me olvida De un varón De Dios Que yo una vez hablando Con él por teléfono Yo cuando era evangelista Hace años Yo le monté el tema De una presidenta de la radio No muchacho Y ese hombre me cambió el tema Allá a la tarde No cielo De hecho Si nos vamos a gozar Yo dije wow Yo me quedé como que pasmado Por teléfono Eso fue lo que me dio Y eso a mi nunca se me olvida Ese hombre me enseñó a mi Lo que es madurez espiritual Alábalo Y a veces nosotros No nos cuidamos hermano Fíjese Abrimos el oído A tu gente Ajá Y cerramos hoy con esto Gloria de la primera parte Proverbios capítulo 20 Versículo 19 El que anda en chisme Ya este es un practicante habitual Este es un chismoso ya de experiencia Yo soy un espíritu de óleo El que anda en chisme Mirá esto Descubre El secreto Guau Cuántos pastores andan en chisme Mire pastores que usted no le puede decir nada hermano Lamentablemente usted no le puede decir nada No hay lealtad Mire pastor a mi me pasó esto cuando pequeño Y el domingo el pastor le da el púlpito ¡Pam! Y usted guau Pero Dios mío ¿Sí? Dios mío Terrible Hay momentos hermano ¿Verdad? Que el pastor tiene que soltar lo que papá le está dando Pero entonces dice Porque hay momentos que el espíritu santo Que no es nada más que te está hablando a ti Hay varias personas en la congregación Que están en ese problema Pero cuando ya tú lo ves continuamente Vuelve otro día y habla con el pastor Y al otro día ¡Pam! Y tú dices Pero este hombre es suelto de lengua Y yo suelto a Dios Y yo suelto a Dios Y habla lengua y todo Entonces Y Proverbios 20 y 19 dice Que el que anda en chisme Descubre el secreto O sea que Dios no quiere que andemos en chisme Porque cuando andamos en chisme Descubrimos el secreto ¡Alábalo! Oh poderoso Dios La debilidad del hermano A veces hay el hermano que comete el error Nosotros se lo hemos dicho Hermano si usted sienta a abrirse con un líder Pues hágalo Eso es un problema usted Yo no tengo problema Porque para eso están los líderes de la casa Pero creo como pastor Si usted tiene un problema A quien usted tiene que acudir primero A la pastora y a mí Porque sabe cuál es el problema Que usted se abre con un líder Y tal vez Gloria a Dios El líder se va a abrir conmigo Y me van a decir Lo que usted le dijo Y al fin Y le cuenta Yo me voy a tener como quiera Y me voy a molestar A la pastora Gloria a Dios Y pues no darle un cogotazo Bien dado Pues a veces Me quedo callado Pero espero que haya una relación A un problema Cuando la persona pastora Bueno hermano Usted tiene una costumbre Que cada vez que usted tiene un problema Usted no me lo cuenta a mí Porque no me quiere dar la carga a mí Como quiera yo me entero Hermano Como quiera el pastor Se va a enterar Y hermano Y aunque usted se lo diga al líder Y el líder guarda el secreto Y no me lo diga El Espíritu Santo Muchas veces Me lo hace sentir Y alma te adora Porque Dios la predicación Le dijo Hermano alerta Esta semana viene guerra Revolucen por aquí Por allá Por todos lados Ahora hermano Que Dios habla Agámalo Dios habla Dios habla Aleluya Dios habla Dios revela Cuando se atreven a adorar La gloria de Dios No podemos andar en chisme No podemos descubrir el secreto La Biblia nos manda A que no nos entremetamos Con estas personas La Biblia dice No te entremetas Pues Con el suelto de lengua Si la víbora te picó Métala en el fuego De lejito Si de lejos Hasta que usted no vea madurez En esa persona Porque hay gente hermano Que tienen ese problema Pero llega un momento Que Dios trabaja con ellos Como ha trabajado Con cada uno de nosotros Aleluya Y como sigue trabajando Aquí en el templo misionero Estamos bajo construcción Agámalo Under construction Agámalo Aquí estamos bajo construcción Aleluya Hasta que Cristo venga Dios está trabajando Con la pastora Dios está trabajando Con el pastor Dios está trabajando Con el liderazgo Dios está trabajando Con la iglesia Dios todavía sigue trabajando Porque bueno es el Señor Aleluya Bendito sea su nombre Usted ya cuando sepa Que el hermano Es medio suelto de lengua Pues ya usted sabe Cuídese Cuídese Con esos corillos Y se preocupa Dios mío Dios mío No se pudo unir Con el otro hermano Bueno no se unió Con fulano Y con fulano Es un poco Nuclear Hermano Y te forman Un revolú Y ahí es que vienen Las famosas Divisiones Yo siento irme de la iglesia Pero lo que pasó No Dios me habló Está bien Al otro culto Se fue el otro A la semana Se fue el otro Y tú dices Espérate aquí está Entonces Todos los que estaban Están en el mismo nabo Y tú dices Oh espérate Es que aquí hubo Un chismoso Aleluya Alabanza Jehová Entonces Hay hermanos Que se van Y dicen Hermanos Te bendiga Yo no sé Qué tú vas a hacer Pero ya yo me fui Escapa por tu vida Escapa por tu vida Tú le prestas el oído Sigue hermano Yo voy a hablar Con el pastor Hermano Cuando viene a ver Se van todos Un chocqueque Con el que le quieren hacer El anabibu Que es el salvador Un golpe estado hermano Aleluya Y quieren destronar Al hombre de Dios Muchas veces Gloria a Dios Pero ¿sabes qué? Gloria al Señor Muchas veces Vemos la mano De Dios No nos alegramos Pero vemos Como papá Vemos como papá Vengüenza Vemos aleluya Que muchas de esas personas Que hacen guerra No crecen hermano Aleluya Pero lo que es de Dios Como significa chisme en griego Separación Separación No te afirmativo Hasta que tu cuerpo Se envenena Gloria a Dios Aleluya Aleluya Bendito sea el Señor ¿Cuántos han posado En el Señor?